Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión Y tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de una escritora maravillosa de Torralba de Calatrava Que ha escrito un libro que se llama El Abuelo Mateo Que se presentó por cierto el día 26 de julio en el patio de comedias de Torralba de Calatrava Historias, suspense, almagro Elisa Toledo, buenos días Hola, buenos días Qué alegría tenerte aquí Lo mismo digo Estás muy guapa, ¿no te lo han dicho? Muchas gracias Si además uno, además de ser guapa, escribe bien, pues mira que miel sobrejuelas Bueno, muchas gracias Por los dos halagos ¿Cómo fue el acto del día 26 de julio de la presentación del Abuelo Mateo? Bueno, para mí fue espectacular De hecho yo no sabía nada de lo que iba a pasar A mí me dijeron, tienes que llegar 10 minutos antes Y yo les escribí y les decía, tengo que preparar algo, tengo que hacer algo No, 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 tú tranquila, tú, tú tranquila Y no sabía nada de lo que me habían preparado Estuvo genial Unos componentes del grupo de la banda Iba a decirte, tuviste acompañantes Sí Y a ver, hicieron una composición de la canción que más me gusta De Guns N' Roses Y bueno, para mí, yo no paraba de llorar Y llorar, mi madre me miraba Y me decía, sí, como diciendo Espero que no llores más Bueno, la emoción es lógica en esos momentos, ¿no? Y luego el grupo de compañeros del teatro También hicieron unas lecturas muy bonitas ¿Qué cuentas en el Abuelo Mateo? Hasta donde se pueda contar, obviamente Es una historia todo inventado O sea, es ficción Sí Entonces, todo aquello comenzó siendo un relato Un relato de algo que de verdad sucedió Un viaje con mis amigos Nos fuimos a la bajada de un río Por aquí cerca, se llama La Isla Y bueno, yo escribí un relato Y durante la pandemia me aburría Y de esto que empecé a releer cosas que tenía escritas Y vi el relato Entonces, me volvió a recordar aquellos momentos Y un día escribía una página más Otro día, poco a poco se iba deformando Que de lo del principio no quedó nada Nada más que el río Porque incluso donde van los jóvenes se ha desinventado Es una mezcla de dos o tres sitios Y bueno Sin embargo, sí se refleja Almagro La ciudad de Almagro, ¿verdad? Sí, está ambientado Toda la parte del Abuelo está en Almagro Y la parte de los jóvenes Un capítulo de los jóvenes Y otro capítulo La parte de los jóvenes en el Valle de la Luz En realidad, Elisa Yo creo que esto supone un giro radical Conforme a tus últimos trabajos, ¿verdad? Sí Sí, es totalmente diferente Más maduro Más trabajado Lo he trabajado mucho más Porque sin darme cuenta Se fue abriendo mucho Los personajes iban tomando mucho poder Y me costó mucho más trabajo La verdad es que construir un relato No es fácil Porque además tiene que ir Un hilo conductor Una coherencia En lo que uno va contando Imagino que te has dejado ahí rasgos Tuyos, ¿no? Siempre queda algo Siempre Es inevitable O cosas que ves de personas muy cercanas Siempre sale algo Por lo menos en mí Aunque no quieras Hay veces que dicen Ay, este personaje soy yo Digo Pues no Lo que pasa es que a lo mejor Ha habido cosas que se van quedando No sé, por ahí Y luego salen Sí Y una vez que uno escribe el libro En este caso El abuelo Mateo Uno dice Me ha quedado redondo Me ha faltado esto Podría haber expresado de otra forma O uno está satisfecho al 100% Yo pienso de mi parte Que lo bueno es no leerlo Porque como lo leas Bueno, pero no leerlo duro Los demás tenemos que leerlo, claro Pero una vez publicado Sí Yo solamente le veía defectos Bueno, es lógico como autora Que uno quiera La perfección, ¿no? Una vez publicado le veía los defectos Y ya pienso Pues aquí hubiera puesto otra cosa O hubiese cambiado esto o lo otro Pero déjame que te diga una cosa Eso no se lo digas a nadie Porque eso solamente Eso lo sabes tú, claro Y forma parte de tu intimidad El resto tenemos que juzgar Lo que está escrito, ¿no? Y a mí me han dicho Yo todavía no lo he leído Lo voy a leer, ¿eh? Pero me han dicho Que es muy interesante Sí, la gente que lo ha leído Le gusta Claro, yo digo ¿Qué me van a decir? Pero por otro lado No se ven obligados Hay gente que no me conoce Que lo ha comprado por internet No se ven obligados a decirme Me gusta o no me gusta Toda la gente Me habla bien Yo tengo entendido Que el libro se divide En tres partes, ¿no? Sí Tres partes Cohesionadas las tres, ¿no? Con un final común Pero tres partes distintas Y no hablas expresamente Del abuelo Mateo Sino que hay un Todo va relacionado Pensé, ¿no? El libro se iba a llamar Hasta el último día El tapiz de los leones Junto al río Porque todo Era en parte Todo era De los jóvenes Seis jóvenes Que se van Al río Lo que pasa Es que el abuelo Fue tomando tanto poder Que al final Todo gira En torno suyo Entonces por eso En el último momento Lo cambiamos Alguien me aconsejó Que lo cambiara Que quedaba Mejor Porque el tapiz de los leones Junto al río Era como muy largo Muy raro Sí, menos comercial Quizá, ¿no? Sí Es más comercial Del abuelo Mateo Obviamente Pero en todo momento Se iba a llamar así El libro ¿Y qué críticas Te han llegado ya De la gente Que ha leído el libro? Pues una conocida mía De Zaragoza Que le ha encantado Que solo ha leído En una semana Que le ha gustado mucho Lo que más El abuelo Toda la parte del abuelo Los jóvenes también Pero lo que Toda la parte del abuelo Y otro señor Amigo mío También Todos dicen Que se lo leen Del tirón Que se enganchan Que es como Que le explican La curiosidad Además tiene Un tamaño de letra Muy asequible Lo voy a poner así Para que lo vean En la cámara El tipo de letra Es muy asequible Para poder leerlo Y luego además La portada Es muy bonita Que me decías Que esa persona Que aparece en la portada Lo podemos desvelar ¿No? Es tu padre Sí ¿No? Sí Cuando la editorial Me hizo la primera propuesta Para la portada Me mandó una foto Cualquiera Un abuelo cualquiera Así No me gustó ¿No? Entonces Rápidamente pensé Pero bueno ¿Por qué voy a poner yo A un abuelo Por ahí? Una foto de internet Teniendo ya a mi padre Evidentemente Que es mi lector Número uno Claro Y con más cariño Además Es el que siempre me lee Y Pues eso Que lo bonito es Que él me lea Te estás emocionando Otra vez Eres una mujer Muy sensible A ver Es que mi padre Es un gran lector Los libros Es como que los devora Entonces para mí Que me lee a mi padre ¿No se lo das a leer Antes de publicar ¿O sí? Sí Se lo oí ¿Qué te dijo? A ver Cuéntanos ¿Qué te dijo? A ver Él está acostumbrado A leer Mucho novela histórica Entonces Al principio Como que Era Pues para él Muy poquita cosa ¿No? Luego ya Conforme lo fue leyendo Dio Sí Está muy bien Sí Está muy bien Sí Está muy bien Yo quitaría Tiene mucho amor Tiene mucho amor Me dice Yo quitaría Pero luego ya Al final Ya me dice Está muy bien Pues está muy bien Además me has traído Aquí un cuaderno De notas Que imagino Se vende Con el libro ¿No? Son de regalo Ah Son de regalo Es un cuaderno Con notas Muy agradable ¿No? Y así nunca se olvida Uno del título ¿Verdad? Esto es lo bueno Que tiene el cuaderno ¿Verdad? Sí A mí me gusta tenerlo Siempre voy con mi blog Para tomar notas Lógicamente Bueno Como buena escritora Supongo que harás eso ¿No? Y vas cogiendo Cosas que te llegan A la mente En ese momento Y las vas apuntando A mí se me olvidan Si no la apunto Sí, sí Yo lo tengo que apuntar todo Porque si no Es algo que pasa En un momento Es súper rápido Y hay veces que dices Ay Que ya se me olvida Lo que he visto Lo que he querido No sé Algo que de repente Te motiva ¿Qué número Hace el abuelo Mateo De tus libros? El tercero El tercero ¿Recordamos los anteriores? El primero Buscando sueños De poemas Y la novela El anochecer Más bonito del mundo Qué bonito Yo el segundo Sí lo leí Y me gustó bastante ¿Dónde se puede adquirir El abuelo Mateo Elisa? Pues aquí en Puerto Llano En librería Capri En Ciudad Real En Dipia Ruiz Morote Y allí en Torralba Pues en las librerías Luego también Y pues se puede pedir Por Amazon Por Amazon Sí También está en audiolibro En muchas plataformas Y en Play Libros O sea que Se puede conseguir Quien diga Es que me canso de leer Pues está en audiolibro Bueno Hoy en día Es una forma más De hacer llegar La obra del autor ¿No? Está muy bien Yo tengo mucho Leo mucho en audiolibro Porque es que voy todo el día Voy con el móvil Y me pongo los cascos Y así Porque me gusta mucho Es otra forma Distinta ¿No? Porque además Yo creo que se sitúa El lector En este caso De forma distinta Así está escuchando ¿No? Es decir La concepción Es distinta por completo Sí, es diferente Lo mismo que tener el libro A ver, yo siempre tengo mi libro Mi libro de lectura En mi mesita Y Pero luego Por allí Cuando voy haciendo las cosas Y Pues me pongo mi audiolibro La editorial es Letramé ¿No? Sí Que es madrileña Creo que es ¿No? No es de No me acuerdo Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Buscamos Letramé En la editorial Y aparece en internet ¿No? Y uno de tus seguidores Y persona que imagino Le habrás pedido consejo Muchas veces Es don Frank Barba ¿Verdad? Ahora que no nos escucha Podemos hablar de él ¿No? Yo le pedí que viniese conmigo Pero no ha podido No ha podido La verdad es que Frank Tendremos que hacerle un homenaje Yo lo he dicho Te lo dije a ti Una vez que viniste aquí Porque es Una persona que apoya Tantísimo A todos los escritores A todos los poetas Y con tanto cariño Y con tanta dedicación Sí, sí, sí Habrá que hacerle un monumento Un día Le pone mucho empeño Yo le voy a intentar Que venga a Cuéntame No sé si se va a dejar o no Pero bueno Yo lo voy a intentar Que venga En la nueva temporada Bueno, pues cuéntame ¿A quién va dirigido? ¿A qué personas Puede ir dirigido El abuelo Mateo? De momento Las personas que lo han leído Han sido así un poco Han sido mayores Y les ha gustado mucho Pero ha habido Una niña Que lo compró También jovencita Y me escribió Diciendo La madre me escribió Diciendo que está Súper enganchada A la novela A lo mejor tiene 16 años 16, 16 años Bueno, y las mayorcitas Porque claro Como va un capítulo Del abuelo Y otro capítulo De los jóvenes Son seis jóvenes Que se van Pues eso Se van de acampada Se van Les pasan muchas cosas Y luego todo lo que Conlleva la juventud Pues hay mucho alcohol Drogas Problemas Discusiones Luego hay un final Hay un poco Lo que pasa es que El abuelo Va contrarrestando Todo eso Pero no va dirigido A un público concreto Sino que Una aventura Y mucha intriga Me parece a mí O sea que es interesante Para la gente adulta Para la gente joven Para la gente incluso adolescente ¿No? Sí, yo creo que sí Por eso Porque no termina Porque a la gente joven A lo mejor el abuelo Mateo El abuelo no le gustan Los capítulos Pero como es un abuelo Tan especial Que no es el típico Abuelillo Sí, el personaje cae simpático Enseguida te haces amigo de él Además de muy impulsivo Yo creo que va a caer bien el abuelo Bueno, fue el día 26 de julio La presentación en Torralba De Calatrava En ese magnífico patio de comedias Pero imagino que harás más presentaciones En otros lugares ¿No? Sí, está pendiente En Almagro Almagro Aquí en Ciudad Real Buen sitio Buen sitio Y en Villarrubia de los Ojos También En Villanueva de los Infantes Villanueva de los Infantes Sí A la gente nativa de allí Les gusta La llamamos Infantes Bueno, pues Infantes En Infantes ¿No? Y yo quiero que te dirijas a esta cámara Y le puedas decir tranquilamente A los espectadores Y naturalmente a los que te oyen Por Onda Cero ¿Por qué es interesante comprar El Abuelo Mateo De Elisa Tólez A ver Es interesante Porque Pero mírales así de frente Desafía A ver Porque creo que te adentras En un mundo Digamos interior Porque las personas Muchas veces ocultamos muchos secretos Y a lo largo de la vida Esos secretos como que se van quedando ahí Pero siempre Tienen las ganas de salir Y digamos de explotar Sea para bien Sea para mal En este caso El Abuelo Mateo Todo lo que lleva dentro Arrastra a todo A su hijo A su nieto A los amigos A todos Entonces Lleva algo de aventura Intriga También deja ver La parte de los jóvenes Pues esa parte Digamos Un poco tóxica Y luego la impulsividad Del Abuelo Es un libro ameno De lectura fácil Que no vale mucho dinero ¿Cuánto vale? Dieciséis Dieciséis euros Son nada y menos Dos cañitas Y una tapa Y uno puede deleitarse Escuchando Escuchando Escribiendo Leyendo A Elisa Toledo Que es de Torralba De Calatrava ¿No? Buen pueblo ¿Verdad? En el pueblo Serás muy famosa ¿No? Bueno No Yo me considero Normal O sea Igual que cualquier otra mujer O cualquier otro Hace un momentito Ha estado la alcaldesa De Torralba De Calatrava Con nosotros Y decía Qué buena chica Es Elisa Toledo Pues nada Se lo agradezco Muy bien Pues nosotros Elisa Te deseamos Muchísima suerte Sabes que esta es tu casa Que cada vez que uno pare Y nunca mejor dicho Un nuevo Y un nuevo hijo Un nuevo libro Pues Nos encanta Que podáis venir aquí A presentarlo Yo te lo agradezco No Por Dios Sabes que cuando Es un placer Cuando me dijiste Tengo este Te dije Vente Tal día Tal día Tal hora Estamos aquí Para presentar El Abuelo Mateo Y yo les recomiendo Señoras y señores Que lo compren Que lo lean Porque es muy interesante A esa escritora Joven De Torralba De Calatrava Y que presenta Su tercer libro El Abuelo Mateo Recuerden el nombre Elisa Toledo Muchísimas gracias A ti De Torralba De Torralba De Torralba Gracias por ver el video.